... Buenas noches, bienvenidos a este informativo. Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario, cuyo único punto era la aprobación de Presupuestos Municipales de 2019, que ha pasado a la prueba con el apoyo de todos los grupos menos Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Después de un aplazamiento por mal tiempo, hoy por fin se celebró la Feria de las Ciencias, llena de experimentos y curiosidades científicas. Y un importante grupo inversor nórdico apuesta por Benalmádena Costa y, concretamente, por el entorno de la Plaza Sol y Mar y su gran edificio comercial. Tras varios meses de retraso debido a la regularización de una serie de trabajadores temporales del Ayuntamiento, por fin se ha podido aprobar inicialmente, en un pleno extraordinario, el presupuesto municipal para 2019. Esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario para tratar la aprobación del presupuesto municipal para 2019, en la que finalmente será la última sesión plenaria de esta legislatura. Se ha aprobado inicialmente el presupuesto con el apoyo de todos los ediles menos los del Partido Popular y vecinos por Benalmádena. Tras el pleno, el alcalde Víctor Navas y el concejal de Hacienda Manuel Arroyo han ofrecido una rueda de prensa para desgranar y valorar estos presupuestos. Es un día de satisfacción porque, sin duda, el elemento que más estabilidad genera en una Administración o que es una prueba de que hay buena salud en un Gobierno municipal es precisamente la aprobación del presupuesto. Y la aprobación del presupuesto de este año 2019 se ha aprobado ahora, aunque tarde, pero se ha aprobado ahora y se ha aprobado tarde porque había que consolidar una serie de puestos de trabajo que hasta ahora venían apareciendo en presupuestos anteriores, como trabajo eventual o temporal. Y es verdad que las actuales leyes exigen que esos puestos figuren en estructura. A pesar de que ello se ha atrasado y ha impedido que el presupuesto estuviera aprobado como hubiésemos querido en enero o febrero, nosotros creemos que la responsabilidad de cualquier gobernante es poner encima de la mesa unos presupuestos. Y por eso, desde el primer día de legislatura hasta el último, estamos trabajando porque no podemos parar cada vez que haya una elección. Tenemos que seguir trabajando a pesar de que se convoquen elecciones europeas, municipales, autonómicas o generales. Creo que este equipo de Gobierno, si algo ha demostrado durante esta legislatura, es que es un equipo de Gobierno serio y que está preocupado por los ciudadanos. Y fijaros, cuatro ejercicios económicos, cuatro presupuestos, en un Gobierno de cinco partidos. Por eso yo quiero dar las gracias a todos los compañeros del equipo de Gobierno, por su generosidad, a todas las fuerzas políticas. Esto que presentamos hoy es un presupuesto responsable, es expansivo sin llegar a romper la regla de gastos y, como bien ha dicho el concejal, seguimos trabajando en la reivindicación. Y estoy seguro de que el actual presidente Sánchez va a aceptar el guante de los ayuntamientos de flexibilizar los objetivos de déficit. Arroyo ha ofrecido datos sobre las distintas partidas y cómo han cambiado respecto al anterior presupuesto. Con un poquito de retraso, por las circunstancias que tiene la Administración, en algunos casos, hemos hecho la aprobación inicial del presupuesto 2019. Hay que destacar que suben la previsión de ingresos hasta 106.453.000 euros y, a la vez, baja el gasto, puesto que, al haber quitado la carga financiera, esa carga que venía soportando el ayuntamiento de los préstamos del plan de proveedores, entonces baja. Si es cierto, el presupuesto de gastos que presentamos es de 93.053.927,58 euros. Es cierto que nos gustaría que, dentro de ese presupuesto de gastos, pudiera haber aumentado algunas partidas, pero hemos llevado al máximo la regla de gasto que nos marca el Gobierno y no podemos llegar a más cantidad. El presupuesto viene marcado por un aumento del 6,3% en los gastos de personal, un 4,25% en lo que sería gasto corriente y una disminución importante en los gastos financieros, que disminuyen en un 75%. En cuanto a la sesión plenaria, esta se ha desarrollado de forma tranquila, con intervenciones de prácticamente todos los grupos presentes. Ha comenzado con la exposición Manuel Arroyo, destacando que aprobar estos presupuestos antes del fin de la legislatura es un ejercicio de responsabilidad. Juan Antonio Lara abrió el turno de debate alegando que los presupuestos llegan tarde y a diez días de unas elecciones, por lo que pidió que se quedaran en mesa. Oscar Ramundo, que defendió la aprobación, mostró su deseo de que se levantara el techo de gasto y puso en relieve la falta de plantilla del ayuntamiento en comparación con otros municipios similares. La siguiente al intervenir fue Elena Galán, que hizo hincapié en que si llegan tardes debido a los problemas con los trabajadores temporales y alabó el esfuerzo en la regularización de los mismos. Enrique García felicitó al equipo de gobierno por el buen hacer y Beatriz Olmedo se sumó a esta felicitación, destacando la complicada política de personal del ayuntamiento. Finalmente Arroyo mostró su sorpresa ante la petición de Lara y Navas cerró el debate pidiendo la aprobación porque no se debe paralizar la gestión del consistorio por unas elecciones. El alcalde Víctor Navas y la concejala de Educación Elena Galán han compartido con los más jóvenes la Feria de las Ciencias, una cita anual para despertar la curiosidad de gente de todas las edades. La Feria de las Ciencias Iben Albaitar celebra su undécima edición en la Plaza de la Mezquita. La educación científica es esencial en la sociedad actual, tanto para la preparación de futuros científicos como por su papel esencial en la formación ciudadana, según ha valorado la concejala de Educación Elena Galán. Junto a Galán, el alcalde Víctor Navas, los concejales Salvador Rodríguez, Bernardo Jiménez y Beatriz Olmedo han visitado la Feria de las Ciencias. Edición tras edición, los alumnos participantes comparten sus experiencias científicas y se convierten en auténticos divulgadores de la ciencia. Yo creo que es una actividad que a ellos les motiva y que es ilusionante para los jóvenes estudiantes y además es una forma de socializar, porque a la vez que los jóvenes están explicando a los mayores cómo funciona la ciencia y cómo les repercute en el bienestar y en su vida diaria, pues estamos haciendo una labor de, digamos que, concienciación social sobre el medio ambiente y sobre la conservación y la lucha contra el cambio climático. El evento cuenta con el apoyo de la Fundación Descubre, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y está integrado en la red de ferias de las ciencias de Andalucía. Este año han participado 16 centros educativos, 9 entidades colaboradoras y unos 1.000 pequeños científicos. Entre los alumnos se ha desarrollado este año un concurso de logos para que la Feria de Ciencias cuente desde esta edición con una imagen propia. Entre las actividades destacadas, el Instituto de Enseñanza Secundaria Albaitar ha organizado una gincana dedicada a la filosofía y la ciencia y se ha realizado un taller dedicado a la figura de Iben Albaitar para que no se olvide su importante aportación a la botánica. Las diversas entidades involucradas en la organización, Ayuntamiento de Benalmádena, Centro del Profesorado Marbella Coín y Centro Principia, han celebrado la alta participación y la calidad de las investigaciones presentadas. La empresa europea Runway pone en marcha un proyecto inversor en la costa con su centro de operaciones en el edificio de Solimar, que supondrá la remodelación de todo el entorno con la conversión del área de locales de ocio en futuras viviendas. El alcalde Víctor Navas ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes del Grupo Inversor Noruego que afronta un proyecto privado de gran calado para Benalmádena Costa, la conversión de la Galería Comercial de la Plaza Solimar en un gran centro empresarial. Si se hace balance del volumen de lo invertido, ha sido una de las legislaturas donde más proyectos empresariales de índole privada han llegado a la localidad. No en vano, las cifras de creación de empleo recogen la creación de 1.500 nuevos puestos de trabajo estable. Siempre he dicho que la estabilidad política generaba confianza, certidumbre y credibilidad. Y el hecho de que un empresario llegara a la alcaldía del ayuntamiento con un proyecto y que cuando volviera seis meses después no encontrase un cambio de gobierno, un alcalde distinto, sino que encontrase los mismos criterios, las mismas personas, pues genera mucha confianza de cara a la inversión privada. Por eso, esta legislatura, si hacemos balance de todo lo que se ha invertido, creo que ha sido la legislatura donde más inversión privada ha llegado al municipio y donde más proyectos importantes se están materializando aquí en Veralmadena. No en vano, las cifras de creación de empleo hablan de que en los últimos tres años se han creado 1.500 puestos de trabajo en Veralmadena, algo insólito si tenemos en cuenta los datos de los últimos años. Y este proyecto que hoy estamos aquí presentando es un proyecto que empezamos a trabajar hace unos dos años aproximadamente. Este es el centro comercial de la Plaza Solimar, que además tenía un montón de propietarios y había que hacer un mega acuerdo con 18 propietarios pues para tratar de convertir este centro comercial que no dio sus frutos como se esperaba, convertirlo en una fábrica. ¿Y qué quiero decir con convertirlo en una fábrica? Pues que el proyecto empresarial que existe para esta zona pues supone la creación de 800 puestos de trabajo que van a convivir precisamente aquí, en la Plaza Solimar y van a convivir además con lo que es la remodelación del entorno, por eso se ha hablado ya con los propietarios de los distintos locales de ocio, porque queremos transformar y queremos construir las viviendas que necesitan esas 800 personas que van a trabajar en esta fábrica, entre comillas, digo fábrica porque es un centro empresarial y ello va unido además al desarrollo que va a experimentar Veralmadena Costa en los próximos años, gracias a los 10 millones de fondos europeos que hemos conseguido a consecuencia tener un modelo de ciudad para Veralmadena Costa. Navas ha explicado que este proyecto comenzó su desarrollo hace dos años y para su realización el grupo inversor noruego Runway ha tenido que cerrar un macroacuerdo con 18 propietarios de locales del inmueble. El proyecto empresarial para esta zona supondrá la creación de unos 800 puestos de trabajo y está previsto que su desarrollo se vea acompañado por un cambio en el modelo urbano y comercial del entorno de Solimar. El alcalde ha enmarcado el proyecto en el desarrollo que va a experimentar la costa en los próximos años, gracias a los 10 millones de euros de los fondos EDUSI de la Unión Europea destinados a plantear un modelo urbano sostenible para este núcleo. Todo ello va unido a otras iniciativas privadas como la remodelación del Hotel Alai, la construcción del Hotel Venecia en el complejo Holiday World o la implantación de empresas en la Avenida del Sol como Grupo Trocadero, iniciativas que demuestran que Benalmada en la costa vive inmersa en un proceso de revitalización empresarial y comercial. El edificio de Solimar tiene 20.000 metros cuadrados e incluye 400 plazas de aparcamiento. Las obras de reforma que ya han comenzado está previsto que finalicen en la primavera de 2020. Y vamos a crear una ciudad donde se pueda vivir, una ciudad amable, que sea sostenible, que se pueda visitar y que sea lo que siempre ha sido, una perla en el centro de la Costa del Sol. Así que estos tres años, estos cuatro años de la legislatura han servido para adecentar, como digo siempre, la casa y ahora vamos a luchar por el crecimiento sostenible del municipio. Pero hay que continuar. Esta mañana hemos visitado el Museo Precolombino de Benalmada en Apueblo para mantener un encuentro con la concejala de Cultura Elena Galán, que ha presentado las actividades preparadas con motivo del Día de los Museos. Esta mañana se ha presentado en el Museo Precolombino de Benalmada en Apueblo el Día de los Museos, que llenará de actividades, juegos y rutas teatralizadas las salas del museo este próximo sábado 18. En la presentación han participado la concejala de Cultura Elena Galán y Nuria Zamora, de la Asociación Teatralos de Benalmada, en la habitual colaboradora en este tipo de eventos del área de Cultura. Con motivo del Día de los Museos, este próximo sábado, el Museo Precolombino tiene en las puertas y dentro del museo actividades propias para conmemorar este día. Vamos a continuar, ya se inició el año pasado y tuvo un gran éxito con las visitas teatralizadas en el propio museo, también en la puerta habrá numerosas actividades dirigidas a todas las familias en general y este año también como novedad decimos que hay nuevas figuras que se han incorporado, figuras presentes en el museo y que se han incorporado a estas visitas teatralizadas y han tomado vida. La verdad es que desde aquí lo que queremos es invitar a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena a que vengan a disfrutar con este Día de los Museos y sientan el museo como suyo y puedan disfrutar de él. Tenemos la suerte de poder contar con uno de los museos más importantes de arte precolombino de España, no solamente de Andalucía, sino de España y queremos que sea un museo vivo, que sea un museo que la gente lo sienta como parte de ellos y para conseguir eso no hay nada mejor que realizar actividades, que estar siempre muy presente en la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Este sábado el Museo Precolombino vuelve a viajar en el tiempo, como ya hizo con gran éxito el año pasado, gracias a todo tipo de juegos y actividades que tomarán la entrada y las salas del mismo. Un día divertido y didáctico para pasar en familia. Además, la colaboración de la Asociación Teatral de Benalmadena sigue creciendo y este año trae nuevos personajes a su ruta teatralizada. Nos seguimos con las visitas teatralizadas, solo que este año pues le hemos dado cositas nuevas, ¿no? Voy a hablar un poco de las novedades. El año pasado teníamos a la mujer que... Bueno, la mujer, la mujer peruana y lo que era nuestra Diana acompañadas del dios del maíz, ¿no? que eran los que daban pie a las pruebas. Este año los hemos cambiado un poquito, ¿no? El dios del maíz este año estará acompañando a la mujer mexicana y tendrá su momento de protagonismo, nos contará un poquito sobre su vida. Después también hemos incorporado con la tejedora peruana a una compañera también que interactuarán entre ellas, en fin, y conoceremos más cositas. y después abajo hemos rescatado a Apolo. Apolo estará acompañando a Diana. Entonces, bueno, va a ser todo muy divertido, familiar, este año seguiremos haciendo pruebas, van a ser diferentes para cambiarlas, no para que no sean las mismas que el año pasado. También hay que señalar que los actores y actrices que van a participar son la Asociación Teatrero Benalmádena y después tenemos en lo que es la Plaza de las Tres Culturas pues las actividades familiares con todos los juegos que el mundo sudamericano pues ofrece, ¿no? Entonces, bueno, música, juegos, teatro, pruebas, ¿qué más se puede pedir? Hay que llamar por teléfono para inscribirse y que quedan muy poquitas plazas. Teniendo en Benalmádena un museo de arte precolombino que creo que es el segundo que hay en España, pues yo creo que deberíamos de disfrutar de este museo, y conocer las culturas del otro lado del charco. Izquierda Unida ha realizado un balance esta mañana ante la Biblioteca de Arroyo de la Miel para poner en valor el buen trabajo realizado en la gestión de la vida cultural de la localidad durante la legislatura que está a punto de concluir. La candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Benalmádena Elena Galán ha atendido a los medios esta mañana para hablar sobre el trabajo realizado durante esta legislatura en el área de cultura y poner en valor las distintas actividades que han organizado durante los últimos cuatro años. Allí ha estado acompañada por miembros de la agrupación como Pablo Centella o el número cuatro de su lista, Carmelo Montero. La cultura en Benalmádena en estos cuatro años ha dado un salto hacia adelante teniendo como referente algunas de las actividades que hemos realizado en estos cuatro años y de gran importancia como puede ser todas las actividades en torno al mes del libro. Ese mismo fomento de la lectura ha tenido también con las bibliotecas públicas un avance extraordinario y por supuesto hemos sacado la música, el teatro a las calles y a las plazas de nuestro municipio con ese programa de cultura a la calle que pretendía y tenía como principal objetivo sacar la cultura y acercarla al pueblo. Yo creo que hemos conseguido en estos cuatro años como digo consolidar también el festival de cine, el festival internacional de cine y hemos querido que Benalmádena sea principalmente una ciudad cultural pero ahora tenemos el reto en estos próximos cuatro años de lo que queremos hacer y uno de los retos más importantes que tenemos es conseguir infraestructuras para Benalmádena. Tenemos que conseguir el arreglo por fin del salón de actos de la Casa de la Cultura y una biblioteca para Benalmádena Pueblo. Eso como algo a muy corto plazo y a un medio plazo tenemos por supuesto que tener un teatro acorde con la población que tenemos. Sin duda ha sido una buena legislatura para la cultura en Benalmádena con multitud de actividades y programas de calidad para estimular la vida del municipio. Tal es el caso que un grupo de ciudadanos relacionados con este mundo han firmado un manifiesto para dar fe del buen trabajo realizado y mostrar su apoyo a Galán a la que ven como una apuesta clara por la cultura en el municipio. Nos pusimos de acuerdo a un grupo de diez personas todas ellas vinculadas al mundo y preocupadas por el ámbito de la cultura y llegamos a la conclusión de que era necesario sacar un manifiesto de apoyo a alguien. Es evidente que Elena Galán insisto independientemente de las siglas para nosotros ha sido un referente muy importante en los últimos cuatro años. Ella antes ha explicado cuál ha sido la actividad de estos años yo creo que es algo que es de dominio público y ese ha sido nuestro referente nuestro punto de partida para elaborar un manifiesto firmado por diez personas que no son escritores profesores de la academia etcétera para solicitar el apoyo a Elena Galán como candidata por todos es sabido que la cultura es algo que está en boca de todos los políticos siempre en boca de todas las instituciones y administraciones siempre como un referente importante y trascendente para la vida para la cotidianidad para la hermandad de la gente pero también todos sabemos que en realidad la cultura también es a la hora de la verdad a la hora de la concreción es la hermana pequeña por no decir la prima lejana por no decir la bastarda de las administraciones que está por ahí por la calle recogiendo firmas tenemos ya varios centenares camino de ellas de apoyo y estamos muy satisfechos con el asunto recordemos de nuevo los titulares más importantes de la jornada aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2019 la plaza de la mezquita acogió durante todo el día la feria de las ciencias un gran grupo empresarial invierte en una nueva Benalmádena Costa cielo nuboso con predominio de nubes altas vientos de componente oeste ocasionalmente fuertes con rachas muy fuertes como temperatura máxima prevista en Málaga para mañana tendremos 25 grados y como mínima 17 pueden seguir pendientes de la actualidad municipal gracias a nuestras redes sociales nosotros les esperamos en este informativo de nuevo mañana buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.